a ver quién se conecta quién anda por ahí para este vivo espontáneo que vamos a hacer para saber cómo hacer detergente casero a ver si lo puedo fijar en un comentario lo que vamos a hacer déjenme que lo fijen si me dejan nunca sé cómo se hacen estas cosas yo no sé ni para qué lo intento voy a bajar un poco de hueso nunca sé cómo se fija un comentario nada cómo andan buenas tardes para todos los que se van uniendo hola Betiana hola Gaby muy buenas bueno y como les prometí que vamos a iniciar este detergente casero se me ocurrió iniciarlo en vivo porque de paso si tienen preguntas me las van dejando y bueno después subo el video a YouTube para que lo tengan ahí completo acá también se los voy a dejar por IGTV pero como que es un formato que ya no no miran si el Instagram TV así que nada es para compartir este momento para charlar para para ver cómo se hace el proceso que es muy 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 fácil y bueno y que vean el que ya tengo hecho cómo lo voy a colar y nada cómo lo conservo después este que iniciemos ahora lo que vamos a hacer es ir siguiéndolo a través de los días yo les voy a mostrar por historias cómo va la evolución no día tras día porque no hay cambios día tras día pero cuando se vayan viendo cambios les voy a ir mostrando y y bueno y después nada cómo se conserva y vamos a ver cómo se usa más adelante cuando ya esté listo les contaba el otro día que les hice un vivo que este que tengo por acá ya tiene tres meses ya pasó la etapa de la fermentación ya no ebuye ya es más tirando un vinagre lo que yo tengo acá adentro les voy a contar también qué hago con las cascaritas o lo que pueden hacer con estas cascaritas que quedan acá pero primero les quiero pedir a todos los que se están uniendo que si saben de alguien más que le puede interesar este vivo que se lo compartan para que esa persona también lo pueda ver y lo pueda disfrutar y una vez que ya está grabado el vivo por favor compartanlo arroben a quien necesite este detergente casero a quien necesite cambiar sus hábitos de salud de vida de todo porque acá en Amo Nutrirte compartimos muchas de estas de estos tips que nos ayudan a hacer de nuestra vida algo más limpio ¿sí? a no estar dependiendo intoxicándonos todo el tiempo la piel con productos químicos ¿sí? así que nada si conocen a alguien que necesite esto ya saben compartan este vivo una vez que ya pasó el vivo y lo estés viendo una vez que ya estés viéndolo en YouTube o acá en Instagram también te voy a pedir que lo compartas para que más personas puedan conocer nuevas formas o diferentes formas quizás puedan alternar con las formas que utilizan habitualmente ¿sí? puedan alternar e ir adaptando al uso de detergente común los cambios ustedes saben que los cambios no se hacen de un día para el otro ¿sí? por ahí hoy esto les resulta algo loco es decir ¿para qué voy a hacer un detergente casero si tengo que voy a comprar el magistral o el SIF y ya está ¿sí? pero ahí dentro de esos detergentes hay un montón de químicos ¿sí? y esos químicos no se están enfermando entonces tratamos de no estar tan expuestos a los químicos si bien estamos a diario expuestos tratamos de no estar tanto con estas estas recetas estos fermentos estas situaciones ancestrales que sabían nuestros antepasados y que nosotros hoy las volvemos a retomar porque evidentemente hay una necesidad en el cuerpo de nuestro cuerpo y en nuestra vida ¿sí? si bien no podemos volver a la época de las cavernas porque vivimos en una sociedad moderna podemos agarrar cositas de cada etapa de la vida que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida ¿sí? yo este detergente lo empecé a usar hace unos 4 o 5 años atrás porque bueno yo empecé a sacar químicos de mi casa por Fede Fede tiene autismo y además de un cambio de alimentación lo que hicimos fue un cambio en todo lo que llevaba a químicos ¿sí? entonces esta fue una de las cosas que adoptamos para limpiar los pisos para limpiar los platos para limpiar el baño para limpiar la bañadera ¿sí? ¿para qué más? puede servirles para enjuague del pelo también puede servirles para limpiar lavar en el lavarropas ¿sí? ese todavía no lo probé pero sé que sirve así que cuando yo ya esté lista porque son muchos los cambios que uno hace a diario entonces nada nosotros vamos planteando pasos una vez que conseguimos un cambio y lo instalamos pasamos a otro ¿sí? así hace seis años que estamos así que bueno nada tenemos muchos cambios y muchos más que nos faltan por hacer ¿sí? así que en cuanto estemos listos vamos a usar este detergente también para lavar la ropa ¿sí? y quiero probar que también vi alguna vez porque hace tanto tiempo que lo aprendí a hacer que ahora ni siquiera me acuerdo donde lo vi la primera vez pero una vez vi que con estas cascaritas hacían otro detergente para lavar los platos y se puede hacer jabón casero también pero lo tengo que ver yo con estas cascaritas que sal saco después de toda esta fermentación las tiro alrededor del limonero porque acidifica la tierra ¿sí? y al limonero le viene de 10 le encanta a los cítricos le encanta la tierra ácida ¿sí? así que después de salir de acá van a la tierra directamente no al compost a la tierra de alrededor no pegado a la raíz al tronco sino a unos centímetros de distancia le hago como un caminito hacia alrededor y y con eso acidifico la tierra de mi limonero díganme si lo conocen a este detergente a este no sé cómo llamarlo fermento de limón no es un fermento para tomar ¿sí? sino que es un fermento que vamos a utilizar para ayudarnos a limpiar los pisos ayudarnos a limpiar todo lo que les dije recién ayudarnos a limpiar superficies mientras me tomo mi caldito de huesos y les cuento voy a llenar el termo con agua para tenerlo más a mano el agua que voy a usar es agua filtrada ¿sí? es agua de filtro mis filtros de osmosis inversa y simplemente uso este agua porque a los fermentos no les gusta el agua con cloro ¿sí? entonces pueden hacer la desclorar el agua ¿sí? en una botella después yo así pueden hacerlo o pueden utilizar agua mineral o agua de filtro ¿sí? la que ustedes tengan disponible pero no utilicen agua de la canilla directamente ¿sí? agua del grifo directamente no porque tiene mucho cloro y muchos metales pesados que quizás hacen que este fermento que vamos a hacer no prospere ¿sí? más que nada es por eso no porque ustedes lo vayan a tomar sino porque no llega a prosperar cuéntenme si conocían este fermento hagamos los más dinámicos si no es un monólogo constante mío cuéntenme si conocían este este fermento este detergente ancestral cuéntenme si lo habían visto en algún lado me lo pidieron por historias que lo haga y bueno mi filtro es de osmosis inversa y lo compré en Estados Unidos no es de acá de Argentina pero acá en Argentina también tienen filtros de osmosis inversa gracias Celes por contestarme no lo conocía me dice Celes bueno yo me estuve juntando parezco una cartonera de de limones ¿sí? junté todos los limones desde el vivo que tuvimos que vieron que tenía dos no por nada Cintia que vieron que tenía dos dos cascaritas o tres creo que tenía y junté todo esto que ven acá miren junté un montonazo a su vez miren tengo muchísimos más porque estos limones salen de mi limonero ¿sí? y el otro día ¡uy! está hirviendo mucho el caldo denme un segundito que le voy a sacar la tapa porque no hierro así hago robotones que fastidio cuando hierve mucho se desborda y se ensucia toda la cocina que fastidio pero bueno muchas gracias Luis María bueno entonces de todos los limones que saqué este fin de semana los sacó mi María en realidad porque estaban muy altos de todos esos limones fui utilizando ¿sí? y lo que me queda lo fui guardando en la heladera ¿por qué en la heladera? por si viene la mosquita de la fruta solamente por eso ¿no? porque tengan que guardarlo en la heladera lo pueden tener a temperatura ambiente que no va a pasar nada porque lo vamos a usar lo vamos a reciclar en realidad yo este fermento lo que hago es tener mi frasco acá al lado de donde estoy cocinando siempre ¿sí? lo tengo ahí como un limón lo meto como otro tomo otro limón lo pongo ahí ¿sí? solamente es ir ubicándolas lo que nos queda las cáscaras y la pulpa que nos queda ¿sí? dentro de un frasco puede ser un frasco grande puede ser un frasco chico yo tengo otro frasco que es más alto ahora no lo tengo acá que es donde hago habitualmente vinagre ¿sí? pues más alto pero puede ser el frasco que tengan ¿sí? si lo quieren hacer en una botella de de estas de agua estos bidones de agua ¿vieron? también lo pueden hacer como no es un fermento que vayamos a tomar y que nos podamos llegar a tomar los fatalatos que tienen el plástico los químicos todas las porquerías que tienen los plásticos siempre que lo usen para para limpiar los pisos para limpiar los platos y demás si se lo van a poner en la cabeza no lo hagan con plástico ¿sí? porque por la piel y por el cuero cabelludo absorbemos todos esos químicos que pudieron dejar los el plástico donde estamos fermentando ustedes saben que los fermentos son medios corrosivos las bacterias probióticas son corrosivas de hecho el químico de agua si lo quieren utilizar para destapar cañerías lo pueden utilizar ¿sí? o para limpiar el baño lo pueden utilizar porque van comiendo ¿sí? todo el el donde están ¿sí? el ambiente donde están se alimentan de lo que hay entonces como van son corrosivas siempre es mejor vidrio ¿está bien? pero si es para limpiar el piso ya les digo pueden hacerlo en un bidón de esos de 6 litros de agua que compran de agua mineral bueno esos ¿está bien? hola Abus ¿cómo estás? entonces importante hoy les publiqué en mi blog un post donde hablo de todo esto que estoy hablando de los fermentos está bueno vayan a verlo es mi visión es como yo veo los fermentos y como los vivo ¿sí? así que si están interesados en leerlo pueden ir a mi blog www.amonotrirte.com y ahí tienen el post que está buenísimo se llama fermentos una práctica ancestral ¿sí? bueno cuestión seguimos yo si tuviera esto acá al lado de mi de donde yo cocino siempre me hago el té de jengibre y limón a la mañana y lo que hago con la cáscara es meterla dentro del franco ¿qué va a pasar con esto? como uno lo está haciendo día tras día las cáscaras de los días anteriores las que queden por debajo se van a ir disolviendo en el mismo ácido que se está creando en todo ese cultivo que se está creando en el exterior de los limones orgánicos sobre todo ¿sí? que no fueron radiados existen bacterias bacterias benéficas como cualquier alimento que crezca en la naturaleza existen bacterias benéficas esas bacterias benéficas a través de los días como el limón es ácido y propone y promueve este ambiente ácido para que fermenten van a ir comiendo todo lo que hay disponible nutrientes azúcares y demás como pasa en todos los fermentos ¿sí? y por eso se va a ir dando este fermento de limón yo ahora lo estoy tratando de ubicar así ¿sí? lo más importante es que empujen para abajo lo lleno con agua esto va a tender a subir entonces lo más importante es ponerle un peso ¿ven? yo le pongo agua y tiende a subir ¿sí? acá me entran un montón de limones más pero ahora voy a cambiar este para este lado voy a poner otro otro esperen que le voy a sacar el sonido a esto ahí está voy a poner otro otro frasquito para hacer peso hacia abajo ¿sí? y lo protejo con todos mis sistemas rudimentarios y rústicos para proteger los fermentos una media limpia ¿sí? un trapo y otra media como les contaba en el vivo anterior ¿por qué toda esta protección? porque a la mosca de la fruta le encanta la fruta y le encanta el fermento ama los fermentos los adora ¿sí? y este este cultivo que ustedes ven acá se me ha contaminado un millón de veces por las mosquitas de la fruta y las larvas de la mosquita de la fruta ¿sí? ahora vamos a colar este que va a ser súper denso y lo voy a poder diluir en un montón de agua ¿por qué? porque estuvo acá hace mil años y hasta tiene madre miren eso que cuelga ahí es una madre qué maravilla qué maravilla acá adentro yo metía no solo los limones sino que metía el jengibre del mate y yo me hago todas las mañanas para que no se pierda entonces está con jengibre y con limón la madre si ven madre la guardan ¿sí? siempre una madre sirve para todo la madre es la película que se forma y está cargada es como el scooby ¿sí? en un vinagre van a tener la forma del scooby de la kombucha ¿sí? es muy similar una madre de vinagre es muy similar a un scooby de kombucha es una scooby son unas siglas ¿sí? en inglés que son una comunidad de bacterias y levaduras simbióticas ¿está bien? entonces eso lo guardamos siempre lo guardamos con un poco de ese líquido en un frasco ¿por qué? porque nos va a ayudar a una nueva tanda ¿sí? para fermentar más rápido ¿está bien? entonces este líquido como está súper concentrado porque hace tres meses que está acá tiene un olorcito que ojalá les pudiera pasar a través de la pantalla el olorcito que tiene esto yo puedo apretar y va a seguir saliendo ¿sí? miren como se desarma lo voy a pasar por una licuadora y lo voy a hacer una pasta ¿sí? hay algunos que están más pasta otros que están más firmes ¿sí? los demás arriba van a estar más firmes que los demás abajo y esto lo voy a diluir con agua ¿sí? lo diluye con agua porque está muy denso y así me rinde más ¿está bien? bueno eso después lo paso por una licuadora y les muestro me limpio las manos un poco y lo que van a hacer es envasarlo ¿sí? el contacto con este plástico va a ser momentáneo solamente para filtrar ¿está bien? así que no va a haber nada que se pueda corroer lo mismo que el colar un fermento y sacarlo ¿sí? colar esto y sacarlo no es lo mismo que dejarlo ahí que ahí sí se van a corroer por ejemplo si yo lo dejo de hoy hasta mañana mañana me encuentro con el colador todo oxidado ¿sí? porque las bacterias estuvieron haciendo lo suyo ahora si yo hago esto enseguida lo meto dentro enseguida quiero decir 30 minutos no más lo meto dentro y listo ¿sí? puedo utilizar cosas de metal para los fermentos eso va para todos los fermentos a ver si yo no hago lío porque soy media patosa para esto les recomiendo esto que lo filtren y lo pongan en vidrio ¿sí? por si les sirve para jugarse el pilo ¿sí? siempre acuérdense que es mejor el vidrio estas botellas son las botellas de salsa de tomate comunes y corrientes ¿sí? que viene solo el tomate triturado adentro bueno esas botellas pues la tapan bueno lo tapan con una tapa de silicona que no toque el fermento y listo esto mismo lo pueden poner en un balde con agua y lo diluyen ¿sí? no hace falta que se usen todo esto para limpiar el piso con un poquito está bien un poquito y lo diluyen ¿sí? lo mismo que para limpiar la bañadera y demás y para lavar los platos voy a intentar con esto hacer un jabón a ver si sale ¿sí? voy a hacer el intento de eso que vi hace muchos años a ver si me sale ¿está bien? y acá voy a seguir poniendo día tras día en este voy a seguir poniendo día tras día conforme voy usando el limón lo voy metiendo acá dentro ¿sí? así de sencillo así de fácil es este detergente casero que hoy les propongo cuéntenme si les gustó si les sirvió si bueno si es algo que es útil para ustedes en el día a día ¿sí? ya les digo que ustedes dejen comentarios para ustedes es un segundo y es gratis y para mí es toda la retribución del trabajo que hago ¿no? de mostrarles esto acá mientras estoy en casa ¿sí? así que nada les agradezco yo les agradezco todos los comentarios que ustedes me dejen ustedes saben que Instagram funciona de esta manera si no hay comentarios no te conoce nadie y yo creo sinceramente que a muchas personas que están acá en amo nutrirte les gusta lo que hay el contenido que hay y son fieles a ese contenido y comentan siempre y están siempre yo les agradezco desde lo más profundo del alma ¿sí? ojalá muchos más se animaran a comentar y a guardar las publicaciones y a tenerlas a mano y demás así que bueno ojalá así esta página llega a mucha más gente que quizás la necesita y no la encontró todavía ¿sí? a ver tengo cursos sí tengo muchos talleres clases este mes ya dimos masa madre y viene la de repostería tres meses no tres meses de que yo esté con un mes estás bien con un mes estás bien me hiciste darme cuenta que no dije qué pasa después ¿no? un mes lo colamos ¿sí? pero ahí vamos a tener no vamos a tener tan desintegradas como acá las cascaritas porque te acuérdense que tiene tres meses vamos a tener cascaritas que todavía están bien les volvemos a agregar agua y las dejamos un mes más mientras que se nos va acabando este ¿sí? ya tenemos haciendo otro cíclico ¿sí? cíclico el esnita me dice excelente como siempre que es genio llegué tarde pero me encanta ver todo lo que haces uy bueno Pauli te mirás el vivo y después me contás si te gustó ¿sí? me dejas un comentario si te gustó y te sirve este de tarjeta casero tengo cursos tengo en mi bio si van a mi bio tocan y tienen un apartado que dice talleres y cursos ahí está todo lo que tengo disponible ¿sí? las clases de este mes las clases de todos los meses Jorge me dice excelente todo lo que haces muchas gracias Jorge muchísimas gracias ¿qué cáscara es? es cáscara de limón de mi limonero ¿qué hago con las cáscaras de limón cuando no sé qué hacer con los limones? hay otra forma de conservar limones enteros que está buena y que no la probé nunca los limones marroquíes que es otro fermento que a ver si junto unos cuantos si junto yo siempre tengo miedo de quedarme sin limones y tendría que confiar en la abundancia del universo y no pensar que me voy a quedar sin limones así que estaría buenísimo también hacer ese fermento que está muy bueno y bueno y tengo miren no sé si vieron el reel que les mostré de mi madre del jengibre que la estaba reanimando ¿sí? fíjense volvió a la vida después de ocho días de reanimación volvió a la vida así que con esto si quieren podemos podemos hacer una gaseosa eso me lo dejan en los comentarios del vivo déjenme si quieren que hagamos una gaseosa con la madre del jengibre la hacemos esta madre del jengibre la aprenden a hacer en mi taller bebidas fermentadas que es gratis con la suscripción a mi blog si si algunos de ustedes se suscribió al blog y no les llegó el mail o no lo vieron porque les llegó a spam o a social me hablan por privado que yo les paso el link ¿sí? porque vi algunas chicas que me dicen no me llegó el link ¿sí? pero si no me avisan yo no me entero que no les llega ¿sí? o por ahí les puedo a spam y no se enteraron que está ahí avísenme me suscribí al blog yo me fijo que esté la suscripción y les paso el link de acceso a mi taller bebidas fermentadas si se puede tomar la clase de masa madre quedó grabada y estoy terminando de compartir todo el contenido que faltaba porque al ser fermentos la clase de dos horas y media no alcanza ¿sí? entonces siempre comparto después los resultados así que estoy en esa etapa de compartir resultados y después desde ahí cuando termino tienen 15 días para verla y si necesitan más más tiempo ¿sí? así que bueno esto sería todo ¿está bien? después les voy a mostrar cómo va evolucionando este les voy a ir dejando videos seguramente en YouTube porque acá en Instagram los videos largos no funcionan ¿sí? perdón pero los videos largos acá nadie los ve y es un trabajo larguísimo de hacer para que después nadie los vea entonces acá comparto Reels y en YouTube les comparto los videos más largos ¿sí? yo sé que a algunos les gusta más lo rápido lo ya entonces para ellos están los Reels y para el que le gusta más largo con más detalle con más información se van a YouTube ahí tienen un montón de videos que pueden ver de recetas de un montón de cosas y este se los voy a llevar ahí a YouTube para que lo tengan disponible para verlo las veces que necesiten ¿sí? porque es algo útil súper útil ¿sí? no se espanta que cambien todo ya corriendo ahora pueden ir cambiando de a poco ¿sí? ir probando ir probando ¿sí? si se enamoran de esto listo se lo quedan si no les sirve lo descartan ¿está bien? eso es lo más lindo de los fermentos y lo más lindo de todo esto ¿está bien? así que bueno compartan este video con un montón de gente con familiares amigos que seguro que tienen a alguien una amiga un amigo que le hace falta este detergente segurísima segurísima y no tiene mucha ciencia no tiene receta no tiene nada limones agua un peso y tapa nada más tapa de esta ¿no? de tela y listo y no hay más así que les dejo un beso enorme gracias por participar de este vivo y déjenme muchos comentarios que a mí me encanta ¿sí? así que nos vemos en un próximo vivo cuando ya tenga todo para hacerles una gaseosa si la quieren si quieren que la hagamos me lo dejan en comentarios y hacemos un vivo con esa gaseosa de jengibre limón y alguna especie que vamos a ponerle que me gustaría para que tengan siempre en casa para tomar algo con burbujitas rico ¿sí? así que les dejo un beso muy grande a todos y que estén muy bien claro para lo podés usar para lavarte el pelo y para los platos también ¿sí? siempre que tengas las consideraciones que fui diciendo en todo el vivo ¿eh? así que bueno les mando un beso grande que estén muy bien gracias gracias